Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores, bienvenidos aquí a Narcomods Bueno, vamos a echar jetas señores Porque es de noche y pues nuestra esposa se durmió Pero bueno, ni modo que la despertamos para Ya saben, ¿no? Mejor hacerlo de día Y bueno, tenemos la ventana directa para el pueblo Seguramente ahí en esa ventanita debe haber un wey del McDonald's Con un telescopio viendo hacia acá Para ver qué hacemos, ¿verdad? Guapísima Van a ver lo que vamos a hacer esto solo para adultos Ok, sígueme, ven para acá Epa Eso Eso chinga, sí bonita, bonita, guapísima Mi esposa Tus ojos azules combinan muy bien con la armadura de diamante Y bueno, vamos a tener hijos Y Ah, típico No me van a dejar ¿Saben qué voy a hacer? La neta no sé cuál es el anillo Bueno A ver Sí, ¿no? Interactuar Combate Inventario Interactuar Regalar Toma O sea, dice que es mi esposa Pero no No puedo tener hijos Porque no es mi esposa ¿What? Qué buena lógica del Minecraft, cabrón ¿Ven? No puedo ¿Qué pedo? Ah, genial No voy a poder tener más hijos Eso me encabrona ¿Saben qué? Tengo que ir a conseguir más experiencia para encantar a estas madres Este Era algo que ya se me había olvidado Entonces, lo que tenemos que hacer en este episodio Es ir a asesinar a los malditos Ay, qué pendejos Las armas están acá arriba Vale Ah, no es cierto, güey Vamos a ir por cuarzo No tengo cuarzo No seas mamón O sea Yo recordaba que me sobraron unas plaquitas Es que acá abajo está abierto Ok Voy a utilizar Solamente un sniper Mira, Night Vision M40 Esta es la primera que hice Voy a llevarme a esa La pistola no me la voy a llevar Voy a llevar la escopeta Esta es para recargar la munición No hay pedo No hay pedo Yo pago El agua aquí la dejamos No hay pedo ¿Qué más necesitamos, banda? Granada launcher Vamos a hacerlos cagados Vamos a hacer su pueblo mierda, güey Vamos a llevarnos el FAMAS Esta, esta yo la saqué de acá Pero no sé si la quieran Bueno, así me la llevamos, ¿no? Para hacer un chingo de destrucción Destrucción masiva Tenía una granada, güey ¿Qué le pasó? ¿Tampoco ya la aventé? ¿Ya la aventé? No mames No mames Bueno, vamos a dejar esto acá Neta no ven la granada por ahí ustedes Yo no la veo Necesito una pantalla Vaya, cabrón ¿Con qué es así? ¿Aquí hay lana? No tengo lana Pero debe tener hilo a huevo Ah, hijo de espacho Es que saben que Bueno, ya sé qué voy a hacer con la parte de allá abajo Mmm Pues ni pedo Vamos a ponerle de otro material Es que Es que no hay de otra Ay, pendejo ¿Qué vas a hacer? No mames Yo le voy a poner a ella ¡Ja! Ir a lo hijo de tu reverenda y asquerosa Mouser Ahí no va esa madre Ahí está Ahora pues vamos Acá para quitar esta madre Ok Unirri Ah, qué bonito Qué chulo Pero esto no me gusta cómo se ve aquí Cabrón ¿Esto de qué es? ¿De balas? Miren, esta Es de balas Ah, no Esta es de vida Cabrón Esto debería de ir aquí O por aquí Miren Es que también tengo estas madres Y creo que Está mal Que la chica Bueno, así, ¿no? Ni siquiera Digamos que son Para polviarte la nariz ¡Ja, ja! ¡Qué mamada, puto! A ver Voy a poner Magnetirri Porque hijo de Puta, eso me caga Estar buscando los ítems Ok Y miren Aquí cabe la pantalla Bien chingonamente Chingonamente Chingón, bicho Pero también quiero Unas bocinotas Podemos dejar estas O podemos hacer las mini trampas Como bocinas, güey Ok Pero necesitamos Cuadro Cuadro, cuadro, cuadro Ok No está aquí ¿Dónde? Miren, no Espérame tantito El yunque lo dejé ahí abajo Vale, ver Ups Sorry por esa palabra Para los menores de edad Pero la neta es que vale Queso este pedo Ok Aquí traigo Esta madre Vengase Todavía hasta me acerco O sea, ven la costumbre Todavía me acerco Para agarrar el puto ítem No, pues no Estoy mal, chavo Estoy mal Ah, ya sé, güey Para que no sea tan feo ¿No? Uy, güey A ver si le doy en la madre A ver ahí Ok, esta madre Aquí Eh, ya no se ve el switch De ahí atrás Y vamos a poner Y vamos a poner yo Un quesito ¡Tin! Eh, qué bonito, cabrón Qué bonito, güey Y mi guapa Se me queda viendo, ¿verdad? Ok, pues vamos a asesinar Es hora de asesinar Como va Entonces vamos a encerrarla Se escucha mal pedo Pero pues es que Es para que no la maten, güey No, la neta No quiero que la maten Luego ya ven que te dan La pinche Te mueres y ya Te acabó Pero por qué te dio Una puta tumba Para recordarte Que la tuviste Ahí un chingo de tiempo Y nada más un creeper La mató Pues no mames, ¿no? Eso está culero Entonces vamos A llevarnos esto Mira, las antorchas No nos vamos a servir ¡Ay! Otra vez Me faltó algo ¿Dónde tengo el hilo, banda? ¿No se acuerdan? Ok, vamos a revisar Todos los pinches Cobras Que la coma ¿Dónde? ¿A poco neta Me acabé todo el hilo? Muy extraño A ver Aquí está Eh, ¿cuántos se necesitarán? Vamos con uno Un bloque de De esa madre, ¿no? De De lana Y palitos Creo Según es Podemos utilizar estos Típico Me sobró uno No quería que me sobrara Ni uno Mira guapa Ya traje la tele Para que te diviertas Uy, pero no habrá uno Uy, pero no habrá uno No seas mamón Ahí está Es que no va a haber uno De este tamaño No, sí hay Debe de haber, ¿no? ¡Órale! Hijo de puta Ah, que la madre ¿Y ese güey ¿Por qué se zafó o qué? ¡No manches! Pinches bugs Bueno Pantalla extra grande Ya tapó unas madres Por ahí Pero no me importa ¿Qué pedo? Está haciendo su cabeza rara ¿No? Acá como que Como de a loca Loca, loca Oh, sí se puede poner Qué mamón, bicho Pues vale Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Señores ¿No? Ok, pues vámonos A asesinar gente Porque también somos Neuco-traficantes De algo se trata También la serie Es violenta la serie ¿No? Espérenme Vamos a llevarnos Bien cargadas las cosas Güey Está cargando todavía Ahí está Ahí güey Yo dije No mames ¿A dónde vas cabrón? Está para acá ese pedo Ok, esto no está cargando No, no No Ahí está cargando esta ¿Ya vieron? Y desde el capítulo anterior Que está cargando Es que Lo que pasa con el mod Es que si tú traes Otra arma Y habías cargado La anterior Güey No se carga Hasta que la tengas en la mano ¡Potó! Miren Les voy a enseñar ahorita Ya que le disparé el puerquito ¿Qué pedo con esa antorcha? Ah Ok Es una de las cuevas Donde yo me voy a meter Güey Va Este Miren Les voy a mostrar ¿Cómo voy a Voy a poner a cargar Y cambio de arma en chinga Cargando Cambio de arma Ahora Quitó este pedo Y la neta O sea Ahí parece que ya cargó Ya no se ve la línea Esa verde Abajo del arma Ahora cabrón Ya no se ve la línea Verde abajo del arma Pero sigue Ahí este Cargando güey Miren Voy a ponerla Chequen ahí arriba Dice reloading Y ya Pero apenas Mano mames Vaca Vas cagando Vaca es cagando Mujer ¿Qué se ha dicho? Dale Esta fea Dale Esta madre Me la voy a llevar Es que ya no Se supone que aquí Iba a tener a las vacas Y no iba a haber pedo Y la chingada Y bueno X Ya nunca volvía A regresar más que ahorita Güey O sea que Tres que la cojan Muchos pollos Ya casi llegamos Es atrás de la montañita Ay cabrón Dije montañita Me equivoqué Güey Vamos por acá Ya está haciendo de noche Vale madre Ah está bien Que sea de noche Güey Se ve bien misterioso Se ve bien misterioso El pedo Que loco Güey Que loco Ya llegamos Van diurris Ay pendejo Bueno Por aquí Yo lo Ven Y de vacas Aquí también Vamos A huevo Desde aquí Güey Porque sin hacer Hay cabrón Ay cabrón Dije ahí viene Pa' acá Qué pedo Hijo de Uno menos Uno menos Señores No seas mamón Ay güey Dejé Tampoco dejé La munición Allá güey Qué pendejo Ahí está recargando En la parte de arriba Como ven Llegamos Bien locochones Soy yo O está Muy oscuro Este pedo Ah si tiene Mira Chinguen a su madre Es más Con escopeta Putos Órale Muchos pinches Huevos Ay güey Espérenme Es que saben Que no Se me van a alborotar Estos güeyes Vamos a aprovechar Este pedo A ver Hijos De la Verga Ven Ahí viene Órale Putos A la Verga Hasta lo hice Volar Ah Pero siguen Saliendo Güey Chúpame Olas Que sí Huevo Eh Chupas Puto Siguen saliendo Bien Pinchas Casas Ya no traigo Más Hubiera traído Más A la Chingada Y para Poner Rudo El pedo Salgan Mis monstruitos Salgan Ay güey 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 Hijo De tu puta Madre Hijo De tu puta Ahí sí me Pegó Eh Es que Güey Muchos huevos Vale What Oh oh No me hace No me hace nada El güey Pero Pero bueno Tú que Puto Ay güey De repente Corren bien Cabrón ¿Ya vieron? Ja ja Pinche Flash Ay Ya se Comerían Los zombies Aguanten 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 Ay güey Como que no se Quería desaparecer Ah Pendejo La verga Los aldeanos Pinche desmadre Güey Pechido Siguen apareciendo Mira Mientras hayan Aldeanos Van a seguir apareciendo Ese güey Acá Pinche Forever Lanón Ay Hijo De tu pinche Madre La verga Va a comer Caca Cabrón Vamos a recargar Banda Espérenme Vamos a ver Es que ahorita Que se retarda Ya ¿No? Hago un pedo Cabrón Tienen papas Y la madre Güey Reloading Hay un aldeano Durmiendo ¿Dónde está La puta Entrada? Aquí está Ahí Puto Pinche mono Con este güey Pues aquí hay una Ah güey Que shot Puto Si les das en la chulla Si los matas Más rápido ¿Se dan cuenta? Que mamada Güey Bueno Bueno Ya que Insisten Esto ya no tiene Tienes que tener A huevo La munición Si no 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 la armas Ah que si ya lo había destruido Ya te vi Ya te vi Ok Güey Madre Puto A la goma Con todos Y no he matado Con sniper Así que vamos Así que vamos a utilizar Sniper Es una chava Güey Ahí hay otro Ah bueno Pero ese es un Guardio Vamos a ver si me salgo También que me voy a llevar A esa chava Güey Qué No mames De repente Se mueven bien Cabrón Mamente Rápido No sé No sé Qué pedo Güey Ah Qué verga Está acá Quita Hija De tu puta Madre Güey Ok Fíjeme Solo te Te pasé por los regalos ¿De dónde me llevas? Tú vente Ya matamos A todos Ya nada más Van a empezar A salir Guardias Pero quisiera destruir más El pinche pueblo Y no tengo con qué Ay no mames La cantidad de estupideces Que traigo Espérame tantito Las cosas que me importan Me voy a llevar Y es que traigo Balas De De la sniper Para dar ¿Con qué recargamos aquí? Ahí está Vámonos guapa Es la única Sobreviviente Del pueblo Y una vaca La vaca También es sobreviviente Del pueblo Entonces Mamón Me llevo su carne Su carne Me alegra el día ¿Saben qué voy a hacer? Espérenme Era aquí Sí Aquí estaba Acá No me acordaba Que tuviera tantos Pueblo muerto En mayúsculas Se me salió Ni pedo Pueblo muerto Me voy a llevar A esta chava Escucho un pinche sonido Rarísimo Ahorita Y si es que Mis otros headsets Ya se estaban chingando A la vez Ya no se oía Ni verga Ya no se escuchaban Y se cortaba Aparte Miren Vamos a llegar Con las armas Llenesitas Para que no haya pedo Carroading Son las vacas Esto no Esto está cargando Está cargando Un pulpito Un pulpazo Ya cabrón No me metes Tardo un chingo En cargar No Se es mamón ¿Dónde está la chava? Que no se me duerma Aquí en medio camino Se me va a perder Cargando esta madre Estás en la playa Yo creo que la vamos a adoptar Como hija ¿Cómo ven? La iba a hacer mi amante Pero vamos a adoptarla Como hija Es huérfano Aparte Es la clásica historia Del güey malo Que mata a la familia Frente a los ojos Del niño Cabrón Y adopta al niño ¿No? Y lo hace malo Se ve mi esposa Que cagado Ay que me Y vamos por atrás De la casita Vente Ahora vas a vivir Con nosotros Pero después Se va a rebelar Contra su padre Y lo asesinará Por malo Por ojete Vente pásale Ahora esta es tu casa Tu casa banda Aquí Ah si Por lo tanto Ah ya se Como va a ser La historia De este Narcomods Miren Chéquense Vieron que No pude En el capitulo Anterior Sacar a mi hija Y no pude Tener hijos Se resulta Que murió Mi hijo Va a ser La historia Esta Eh Sigueme Va a ser La historia ¿Cómo se llama? Murió mi hijo ¿No? Estás moviendo A todo el pueblo Para convencer Tu propia ciudad No lo puedo creer ¿What? ¿Dónde estás? Ahí estabas Atrás de mi Me diste miedo Mi esposa Después lo sabrá Por el momento Vale Pues aquí está tu No sé si me amonete Neta Sale Neta Quédate aquí Sígueme Ven No mames Que no puede pasar ¿Por qué? Ahorita te ponemos Decoración No te preocupes Seguramente tienes hambre Mi hermosa Hija Nueva Entonces como les decía Con la historia Mi hijo murió Mi hija murió No Fue muy adolorido Adopté a la niña Que maté a sus padres Frente a sus ojos Y después se va a volar Contra mí Me va a asesinar Ay wey Que mamada La editamos ¿No? Yo creo que la editamos Voy a cocinar Primerita ¿No? Primerito Primerito Primerita Primerito ¿No? Y este pedo Ya está Esto lo dejamos acá Ay wey Ah Esta madre Tenía yo cubetas Con agua ¿Dónde las dejé? ¿Qué es para esto? Un huevito Ok Faltan cosillas Cosillas Por hacer Ay wey No, 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 no Vale Pues está bien ¿No? Y acá ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tengo Y ya no lo hubiera tirado Bueno Voy a dejar aquí Para no Que no me estorbe Cabrón Esto también aquí Esto aquí Esto aquí Voy a dejar las armas Si me gustaron Un chingo Están bien mamonas Bien mamonas Me voy a llevar esta ahora Me voy a llevar la fama Me voy a llevar ametralladora Bicho Para que esté más preo El pedo ¿No? Ahí está este pedo Mmm No mames Que flechas ya no traigo Bueno No hay pedo No traigo arco De todas formas Vamos a editar a la chavita O la dejamos así Como ven ustedes Cabrón Saqué bastante XP Por matar a aldeanos Ay no mames Me subió un nivel Este ¿Qué necesitábamos? Ahí estábamos Vamos a poner un par de cuadros Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Entonces este sí me lo voy a llevar Esto también Ok Vamos a decorar su cuarto Que se sienta como en casa ¿No? Que no Que no se sienta mal plan Aquí Ya que es ahora Su nuevo hogar ¿No? Su televisión Wey Y todo ¿No? Todo incluido Tu, tu, ru, ru Tu, ru, ru Esto, esto, esto Ok Y ahí está Mira guapa Te traje un poco de diversión Televisionesca ¿No? Yo creo que vamos a cambiar Su cuarto No, no sé Realmente no sé Uy wey calavera ¿Qué? No mames ¿Por qué los dos de calavera? Bueno, ahí está ¿No? ¿Qué más le ponemos? Es que podemos poner Un puterísimo de cosas ¿No? Pero Miren Vamos a llevarnos estos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que necesitaría Unas sillas Ok Este Aquí está el agua Que necesitaba Es que hay que hacer Varias cosas todavía La neta pues No sé qué pedo ¿No? Hay que caerle bien A la señorita Entonces voy a gastar De mis diamantes Miren Estoy gastando De mis diamantes Y no de los que tengo Allá abajo Porque si recuerdan Los que son de ahí abajo Es para cuando Los aldeanos Se me Se me Este ¿Cómo se llama? Andale eso ¿No? Ay Estamos a ir por carbón Ah Este cofre Me lo voy a chingar Se lo voy a poner a ella Tiene algo para que guardar ¿No? Y aquí hacen falta Unas putas sillas Vamos a hacer todo esto De sillas Me vale madre ¿No? Poc Chingo 36 sillas Puto ¿Qué pedo con esto? Siempre se me laguea Sorry Sigo enfermo Banda Pero por lo menos Ya puedo hablar ¿No? Ahí está la sillita Está la zona de yoga Ya tenemos para 3 personas Qué chingones El pedo Pero ¿Saben qué? Por ejemplo La historia de aquí De narcomods Que ella me llegue a matar En un futuro Un futuro lejano O no muy lejano Por así decirlo Sería también La cuestión De que pueda Volverme bueno En cierto momento Ay Qué mamón Se escucha Bich Está eh Una mesita Tan siquiera Si se me eche de ahí Yo creo que no Más bien esto Vamos a cambiarlo De lugar Vamos a ponerlo ahí Para que tenga ¿No? Acá su Su televisionesca Una calavera Porque Somos del mal Nosotros ¿No? Y A ver si la puedo poner Más choncha Puta No 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 mames A ver si la puedo poner Para que se vea diferente Que tenga más colorido Güey También Puta Le pego Y se laguea Güey Fuck ¿Cómo ven eso? Oh mames Está bien feo Pues ya Algo mejor Ahí está Listo La goma No mames Ahí está Ese es el que quería Oh oh Pero no traigo más De las otras maderitas Entonces Este Vamos a quitarlo Esa con la mano Qué bueno Lo que hace Con la pinche Madre esa ¿No? Oh Pero Ay no sé Qué chingados Estoy haciendo Güey Ya Yo lo Así lo voy a dejar Y quedamos Con que esto Pero ¿Cómo ven? La edito O la dejo así Yo creo que está bien así ¿No? Es que hay otras ¿No? Hay otras chavas Ya se pedo Texturas Skin Farmer 7 Podríamos ponerla así Para que digamos Que pues si es Es hija de esta De mi esposa Pero no Que ojos azules Como esta Güey ¿No? Es como mi esposa Órale Esta está locochona ¿Eh? Si no Como la niña Toda pobrecita De granja Cabrón Esa Ah no Esa no es la que tenía Esta es la que tenía Ah es que no sé Güey Si la voy a cambiar Por esta Swag Tiene esta su gorrito Acá de que es Granjerita ¿No? Ahí está ¿Cómo se llama? Cheryl Y tiene 276 Conmigo ¿Qué pedo? ¿Ya vieron eso? Ah ¿Saben qué? Es más bien ¿Saben qué pasó? Lo que pasó Es que estas son las Que estaban en el table No sé si se acuerdan Estas son las que estaban En el table Y a la hora De que se hizo de noche Se regresaron al pueblo Güey Porque spawnean allá Ah que mamada Que poca madre Güey Ya ni pedo Interactuar Regalar Toma guapa Gracias no debiste Toma guapa No sé qué decir Muchas gracias Charla Regalar Ahí está Otro diamantirri Ya le di 3 Güey ¿No? Interactuar Regalar Contar chiste Es tan gracioso Ay si ahora si Quien le regalé Es bien gracioso ¿No? Charlar Jamás lo había escuchado ¿Qué más tiene? Chocar esos 5 Choca esos 5 Dice A huevo Contar historia Besar A ver Vamos a coquetearle Sonriendo Eres un amor Voy a ser un pedófilo Es más chica Porque pues acá tengo A mi esposa al lado Aparte Güey No mames Es más bien como Incesto ¿No? Por así decirlo Podría ser un incestísimo Acá bien locochul Eso ha sido patético Ok Vamos a usar Eres un amor Ya la besé Cabrón No mames Es mi Mi hija Amante Cabrón Bueno Por medio hija No es hija Hija mía Pero Pero pues es algo así Parecido Que loco Pues vale ¿Qué más le ponemos A esa chava? Porque como que siento Que está bien culero ¿No? Ese pedo ahí Este Hola Hola cielo Oye Esta me duele Cabrón Mira ni pedo ¿Qué hice pedo? Aquí tenía estas pendejadas No me había dado cuenta Que eran las que necesitaba Hace rato Esto lo voy a dejar aquí Ya Chinga su madre Ay wey Miren Esto de las balas El chero Ya las voy a tirar Oh no Déjenme ver si las puedo Descraftear Vamos a ver si las puedo Descraftear Ah que poca madre No se puede Bueno Pues ya la cambié ¿No? Ya la cambié Ya no Ya no hay tanto pedo ¿Qué otra cosa? Necesitamos irnos a minar Necesitamos iron Y diamantes No iron nada más Iron Y carbón Iron y carbón O sea lo más básico Que hay en puto Minecraft Cabrón Es lo que necesitamos Este ¿Qué otra cosa anda? Eh no sé ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok Ahí está Eso fue húmedo Y descuidado Sorry Es que estoy Babeando No seas mamá Ven pinche vieja mamona Oh que monada Ah típico Esto No sé si quitarlo Chale Es que Es que son las armaduras Y según sé Hay una armadura La que no Creo yo Garnot Es la armadura chida Esta wey ¿Cómo se hace con esto? Ok Tengo cueroles No sé si tengo cueroles Déjenme checar Es que según sé Esa es la más cabrona Y vieron que mate a la vaca de uno Y no me dio nada Y es que saben por qué han visto el iron Para varias cosas aparte Pero aquí quiero poner unos platos Con el iron se puede Pero no tengo iron Pinches mamadas Que la chingada Los caballos cabrón No mames Se me había tirado El caballo Caballo Ya se nos acabó El gameplay Y cago Se me va a olvidar Para la siguiente Tengo que ir por caballo Hace eso de noche Me la podría tirar ¿Verdad? Si me la tiro Interactar Charlar Lo siento que no está escuchando Estaba dormida Mensa Especial Contratar Pedir ayuda No porque es granjera No me va a ayudar en nada Poquetear Besar ¿Qué dice? Daré lo mejor regalo De todos Felizidades por tu matrimonio Esto ya se buggeó Porque Ya me había casado Y dicen ahí como si nunca Me hubiese casado Bichos Se me puede hacer Espérame tantito A ver si no se me duerme La chava Ah no Aquí no está Estaba allá abajo Creo Que la canción Ah No sabes ¿Dónde está Güey? Esta madre Como me caga Cuando se ve ahí Eso No me es Este Está baja en el Aquí está Güey Le voy a dar dos A ver Ya con eso Es que Es que Un diamante Pues te da Cierta puntuación Como de 100 O algo así Güey 70 De 70 a 100 Comercio especial No ¿Qué tiene comercio ella? Pollo por una Esmeralda No mames 17 pollos Por una puta Esmeralda No mames Ok Coquetear Les a regalar A ver ¿Ahora cuánto subió? Ah si subió Más Como 200 ¿No? Tenemos 670 ¿No? 670 Regalar Oh si subió Bastante Aquí no subió Mucho Pero bueno Pero no puedo Sígueme Mueve Especial Marcar Casa Ah Es que era eso Güey Esta persona Spawnerá Aquí por la noche Por eso Las prostitutas Se me fueron Güey Porque se fueron A spawnear Hasta allá Hasta el pueblo Rival Ok Mamada Y no me la puedo Tirar Güey Ah que pedo Ya se que voy a hacer Le voy a dar un chido A estas mamadas Antes de irnos ¿No bandas? 1, 2, 3, 4, 5 4, ni pedo Y ya no pude tener otra hija Que poca madre Ok Este Interactuar Regalar Interactuar Regalar Interactuar Regalar Ya tengo mil Interacto, regalar, toma, todavía más Puto, interacto, regalar Toma, listo Especial, no se puede, wey Comercio, marcar, muévete, sígueme Mmm, tus labios son suaves Ah, qué rico Hasta se me antojó dar un vecino Cámara, wey Cámara, puto Ahora sí, chavala Ahí te va la Espera, espera, espera No la vais a cagar No la puedo empujar No la puedo empujar Es que podría estar así encima de mí Como si estuvieramos en el Mmm Y bueno amigos, hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado, el siguiente episodio Pues vamos a drogarnos, para empezar La neta yo creo que se me va a buggear el pedo Se va a trabar el mod Pues ya sería que lo reinicie Y eso, pero Pues bueno La cuestión es tan de eso, ¿no? Tenemos esta chavala La Cheryl Mi hija Mi hija amante, ¿no? Hija amante Que lo cochon Esa madre No sé es que tenga ahí Creo que botellas con agua le puso Pero bueno Este Tenemos que ir a minar En el siguiente episodio Tenemos que ir a minar Tenemos que hacer un chingo de cosas Y para que no se me olvide También tengo Que ir a poner a las prostipuchas Prostitutas de allá ¿No? A aparecer aldeano Uy no mames Son muchos Unas ocho Unas seis ¿No? Así que Que no sean tantas Vamos Vamos a ir a Aparecer los aldeanos Espérenme Vamos a darle un minutito más En lo que llego allá Para poder Quedarme ahí donde Donde está lo bueno ¿No? Ya para terminar Este episodio ¿Por qué? Acá está Porque se me desaparece ¿Te las pudiste vestir? Bueno Si se puede ¿No? De hecho Puedes cambiar los skins Por unas bien Acá de Coteca Pero para eso Me tengo que meter Adentro del mod Y el pedo Es que no sé Si estén registrados Los Los Este Los skins Porque si están registrados Me va a crashar El mod ¿No? Son los guaruras Como ven ¿No? Entonces La cuestión está En que Si no están registrados Me va a dejar poner Los skins que yo quiera Aunque agarren Y me aparezca aquí Por ejemplo Ven que aparece Farmer Y la chingada Y eso Mamá Bueno No habría ningún pedo Ay Güey Me salió Un mono pacheco ¿Ven? 14 de esta Por un No mamis Ahorita voy a ir Por toda la mota Que tengo Pero bueno amigos Nos vemos en la próxima Chao Chao Así que